¡Barrullo! ¡A 16,000! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Mérico es campeón de fútbol mexicano! Ya era el máximo ganador de títulos de Liga en México y hoy el América es también el equipo que más veces ha conquistado el trofeo de campeón de la CONCACAF. Las águilas domaron al tigre, volaron en el Azteca y estarán de nuevo a fin de año en el Mundial de Clubes de la FIFA buscando una revancha tras la pésima actuación en la edición anterior. Desde la llegada de Ricardo Peláez a la presidencia, los de Coapa han recuperado la buena costumbre de ganar. En ocasiones de manera brillante, en otras no tanto, pero en el deporte como en el fútbol no hay nada como la victoria y este América, que ya celebró con Miguel Herrera, también con Antonio Mohamed e incluso con Gustavo Matosas, ahora festeja el primer título como director técnico de Nacho Ambriz, quien sin ser santo de la devoción de muchos, ya entró también en la historia del Club Azul Crema y empezó a escribir la propia como estratega. Mucho se podrá decir que los tigres del Tuca no fueron el rival esperado y que atraviesan una seria crisis de identidad y de resultados, pero ese no era el problema del América que a su manera, a su estilo, con garra y pundonor, en ocasiones por encima de la calidad, logró conquistar la corona del área y llevar un trofeo más a sus atiborradas vitrinas. Hoy en América, pesele a quien le pese, es el más querido de muchos, de los suyos, de su afición y seguirá siendo el más odiado para todos los demás. ¡Venga! ¡Campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF!